Jefe de Nuevo Laredo, tan pronto se le olvidó Ya andábamos de poteros, hace tiempos de niñón Guadándolos el dinero, traicionando a la nación Hoy porque trae uniforme, y trae lana y en tus manos Se olvida que yo fui el hombre, que una vez le dio la mano Cuando la lancha en que andaba, se volcó y se andaba ahogando No me recuerda el pasado Ya tengo mucho dinero Ni me importa el contrabando, ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero, pero te perdieron muerto Sabe que estoy desarmado, de eso no tenga pendiente Con morir me había soñado, en las manos de un valiente Y que ganara otro grado, que luciría en su gente Eche un mano a su pistola, matándolo a sangre fría Cayó bien, cayó bien, cayó bien, cayó bien Cayó bien muerto Juan Ramos, y en su rostro se veía Como que se estaba riendo, de lo que nunca creía Luego que ella lo mató Se quedó muy pensativo Se quedó muy pensativo Y se apuntó el corazón Con bienvenido Y se quedó muy pensativo A los que quiero la vida Se mató a un gran amigo ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!